Saludos amigos y bienvenidos para acá un video más a mi canal que es Cristian Eduardo En esta ocasión voy a enseñar el corrido del doctor que me lo estuvieron pidiendo por acá Hola amigos pues este corrido está en un acordeón de Fa en tono de Mi B Fierro pues y sin tanto anuncio comenzamos con el video No olviden suscribirse a este canal y darle like, ánimo Como les dije está en un acordeón de Fa en tono de Mi Amol Empieza aquí Esa es la primera parte, vaya de nueva cuenta Eso es lo que deben llevar hasta el momento Va de nueva cuenta más lento Ahora sigue la segunda parte Es parecida a la primera parte solo que agarra estas pisadas de acá de arriba Va a la segunda parte otra vez Ahora cambia ya aquí un poquito Es la tercera parte de esta Es esto Pero lleva como un tipo trineo, es así Ahora sigue esto Y ya lo cerramos aquí Va de nueva cuenta la última parte por si no me entendieron Y ahí entra a cantar Hola amigos pues como siempre les digo Sinceramente pues yo no canto para nada Pero voy a tratar de explicar un poquito con mi voz La parte donde va cantada Para que sepan exactamente que parte van los adornos Ánimo Desde abajo como varios comenzamos Aquí en tercera Desde abajo como varios comen Empezaba desde los catorce años Piensan que muy fácil es en contra Tercera otra vez Va subiendo los putazos aguantando Otra vez primera Y esta muy cabrón Es la misma pizarra con la que caímos en la melodía Y lleva otro párrafo igual Un momento voy a prenderme un tabaco Tercera Pa' seguirles con la historia que les canto Primera Y así lleva Y así lleva creo si no me equivoco Tres párrafos Ya donde cambia es en el estribillo Que es aquí Se queda en esta parte Ya sé Pero es como todo Es este menor Cuando están subiendo Rolan los mi Es el otro menor de acá de arriba Te cae el gobierno Segunda Para adentro Y sigue otro párrafo igual Hace poco un sheriff Me torció moviendo Jale de trabajo Y ya para terminarla Algunos grupos la terminan con melodía Sinceramente no me acuerdo Si original termina con melodía Pero pues la podamos terminar con melodía Todo igual Todo igual como la tocamos Así como se la enseñó al principio Ya nomás aquí Métan una última pisada Y ya nomás terminan aquí En el menor Y bueno amigos Espero que les haya gustado mucho Este video No olviden suscribirse a este canal Compartir el contenido Si les gusto Darle like También tengo otro canal Que se llama ResguardoTV Que ya estoy subiendo Diferente tipo de contenido Por favor vayan a seguirlo Ánimo fuertemente